Los tiempos postreros y lo relacionado con ellos Marcos 13, 32 Pero aquel día o aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre Estad alertas del app porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado Vemos aquí por la palabra de Dios que nadie puede decir con cierto grado de certeza cuándo regresará Jesucristo, nuestro Señor amado Jesús Porque Él declaró con toda la claridad y valga la redundancia que ni a unos ángeles del cielo sabían el día Ninguno sabía, nadie sabía qué día será, nadie sabe qué día será y el Hijo de Dios cuando estaba en la tierra tampoco sabía Este conocimiento dijo el Señor Jesús estaba reservado estrictamente al Padre Podemos observar algunas señales o indicios de su regreso que se aproximan, ¿no? Lo podemos verificar en Mateo 24, 3 o Lucas 21, 7 que son sinónimos Jesús les dijo que habría guerras y rumores de guerras Revoluciones, hambrunas, terremotos en diferentes lugares, enfermedades Lo cual lo podemos apreciar en el libro de Mateo en el capítulo 24 También puede ser Lucas 21 Dice habrá un incremento de la agitación y la anarquía y finalmente aparecerá el anticristo Y finalmente aparecerá el anticristo Veamos según el tesalonicenses 2, 2 a partir del capítulo 2, versículo 2 hasta el 4 Leamos Juntamente con el hombre de pecado vendrá la apostasía o caída de la fe Veamos lo que dice en Mateo 24, 12 Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará El amor de muchos se enfriará Habrá persecución de cristianos y un periodo de desorden general Todas estas cosas están sucediendo con frecuencia Que van a aumento O sea, esa frecuencia va en aumento, ¿no? Muchos piensan que otros acontecimientos deben de suceder antes del retorno de Jesús ¿Sí? Hay muchas personas que piensan que debe suceder otra cosa más Antes del retorno de Jesús Que es el restablecimiento del Estado de Israel El Israel histórico desapareció en la escena mundial hace muchos siglos Pero en 1948 se estableció de nuevo en Israel La ubicación de los julios en Israel Constituye una clara señal tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento De que nuestra era está por concluir Nuestra era está por concluir Lucas 21, 24, podemos leer Ya usted lo lee Dice que el 6 de junio de 1967 Eso no está en la Biblia Pero sí está en la historia La historia, ¿no? Del mundo De Israel en este caso La historia universal El 6 de junio de 1967 Los judíos tomaron control de todo Jerusalén por primera vez Desde que la ciudad fue capturada por Nabucodonosor En el año 586 a.C. Lo cual indica que la era de poder mundial De los gentiles Llega a su fin Sin embargo, Jesús dijo que algo importante Que anunciaría su regreso Sería la proclamación de su Evangelio Algo que nos corresponde a todos Predicar la palabra, ¿no? Compartir de ahí que muchas personas Que de repente no tienen la posibilidad de viajar a otro país Se lo hacen por Internet Y están llegando a muchas naciones ¿No? Entonces, sin embargo, dice Jesús Dijo que algo importante Que anunciaría su regreso Sería la proclamación de su Evangelio en todo el mundo Marcos 24, 14 Leámoslo Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo Para testimonio a todas las naciones Y entonces vendrá el fin Cuando en todo el mundo se haya predicado la palabra En los distintos idiomas En los lugares donde de repente todavía hay Hablan en dialectos Como hay aquí cerca de Perú Hay no sé cuántas ¿Cómo se puede decir? Personas que no hablan el idioma Peruano Ni español Digamos Peruano no español Este, hablan en dialectos ¿No? Y son muchos Y también en la selva ¿No? De Brasil Entonces vemos que todavía falta La llamada La llamada Ventana 1040 También Lo que es la India Y todo ese Laf Que ya prácticamente se ha llegado a esos lugares Pero ahí todavía falta ¿No? Entonces vemos Dice que Y será predicado este Evangelio del Reino En todo el mundo Para testimonio a todas las naciones Y entonces vendrá el fin Estas son pues las señales de los tiempos posteros Siempre debemos estar preparados Amado hermano Estás tú viendo este video O de repente tú no eres cristiano Y dices Será verdad Será mentira Y yo te digo una cosa Esta es palabra de Dios Por eso que estoy dejando acá los versículos bíblicos Para que tú veas Con la Biblia Y puedas Con decir que una Biblia Si no la tienes Pero es difícil Que nadie que alguien No tenga una Biblia Todos ustedes tienen Biblia Hay veces la tienen de adorno Pero la tienen Yo te animo A que tú la hagas Tu Biblia En Mateo 24-14 Y todos los versículos Que anteriormente hemos anunciado Para que tú estudies Y veas Y te conviertas al Señor Te deseas Para que entre Jesús En tu corazón Y seas un hijo de Dios Y que no seas una benediza Para que no te sorprenda En el día de la venida de Cristo Porque cuando Él venga Inmediatamente la gente va a decir Que han sido los hombres Los que han venido Y se han llevado a la gente No le van a dar el crédito Y la gloria al Señor Que se ha llevado a su pueblo Si no ellos van a decir Por eso que ya hay Todo un conglomerado De videos Y libros Que hablan sobre Los ovnis Objetos no identificados Pero nosotros como cristianos Sabemos quiénes son Para nosotros Son identificados Porque nosotros los identificamos A la luz de la palabra de Dios ¿Verdad? Pero ese tema Lo vamos a tocar En otra oportunidad Y quiero decirte a ti Que están viendo este video Que Jesús viene pronto Y que tenemos que prepararnos Y que si tú no lo has recibido Aún en tu corazón Es ahora el tiempo Dile Señor Jesús Yo quiero ser tu hijo Perdóname todos mis pecados Porque tu palabra dice Que todos hemos pecado En Romanos 3.23 Dice que por cuanto todos pecaron Están destituidos De la luz de Dios Pero dice también En Juan 1.12 Más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios A los que creen Y si tú crees Amigo amado Amiga Que tú estás viendo este video Recibelo ahora en tu corazón Porque vamos a hacer una oración Y para que no te distraigas Cierra tus ojos Y dile así al Señor Señor amado Jesús Tú eres mi mediador Entre el Padre Que está en los cielos Y yo quiero que tú Me permitas llevar al Padre Para que ponga mi nombre En el libro de la vida Porque yo reconozco Que soy pecador Y me arrepiento En esta hora De mis pecados Y me acojo a tu sangre Jesús Para que me limpie De toda mi maldad Y me perdones Y me hagas una nueva criatura Que tu Espíritu Santo Pueda reargurirme En todo tiempo Para poder estar apercibido Para leer tu palabra Para obedecer tu palabra Para poder dar testimonio Gracias Señor Porque tú me has escuchado Porque tú Señor Dices que vengamos Todos los que estamos Trabajados y cansados Que tú nos harás descansar Yo quiero descansar en ti Ya no quiero luchar En mis fuerzas Te entrego mi vida ahora En el nombre de Jesús Amén Y amén Te felicito Porque Aunque el diablo te diga Que así tú crees Que así de sencillo Y te vas a ir haciendo Pero así de sencillo Es a los que creen Para los que creen Todo es posible Yo te animo Para que tú sigas Estudiando la Biblia Cualquier sugerencia Cualquier Interrogante que tengas Puedes escribirnos A paracaramba Arroba yahoo Punto es Te esperamos Gustosamente Te vamos a contestar Y estamos para servirte En todo lo que es El área espiritual Psicológica Emocional Podemos darte consejo A que personas Que son idóneas Para ello Que yo esté bendida Y si te ha gustado Pues suscríbete A este canal Y comparte los videos Porque si para ti Ha sido de bendición Hay muchas personas También que necesitan Este tiempo Recibir a Cristo En su corazón Y no saben cómo hacerlo Que Dios te bendiga Chau chau